El tronío, la guapesa, la solera y el embrujo de la noche sevillana No la cambio por mi jaca cortijera, ni el trapío de mi jaca jerezana A su grupa voy lo mismo que una reina, con espuelas de diamantes en los pies Que luciera por corona y como peina, que luciera por corona y como peina La majestad del sombrero cordobés ¡Ale mi jaca bonita! Mi jaca, calopa y corta el tiempo cuando pasa por el puerto El tronío, la guapesa, la solera y el embrujo de la noche sevillana No la cambio por mi jaca cortijera, ni el trapío de mi jaca jerezana A su grupa voy lo mismo que una reina, con espuelas de diamantes en los pies Que luciera por corona y como peina, que luciera por corona y como peina La majestad del sombrero cordobés ¡Ale mi jaca bonita! Mi jaca, calopa y corta el tiempo cuando pasa por el puerto Caminito, 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 Jerez La quiero lo mismito que al gitano Que me está dando tormento por culpita del querer Mi jaca, calopa y corta el viento cuando pasa por el puerto Caminito, Jerez A la grupa de mi jaca jerezana Hoy me siento mi altanera y orgullosa Como me hace el aire por mi ventana Los geranios, los rosales y las rosas Cuando trotas con el polvo del sendero A su paso para mí forma un altar Que ilumina el resplandor de los luceros Que ilumina el resplandor de los luceros Y que alfombra la emoción de mi cantar Mi jaca, calopa y corta el viento cuando pasa por el puerto Caminito, Jerez Caminito, Jerez La quiero lo mismito que al gitano Que me está dando tormento por culpita del querer Acá, calopa y corta el viento cuando pasa por el puerto Caminito, Jerez Como un río de agua clara A penetraste por mis penas Y se marcharon mis penas de otras playas lejanas Contigo perdí el timón Sin temor a naufragar Y sin tiempo de pensar Te entregué mi corazón Que limpio y claro era el río Cuando solo se bañaba tu corazón junto al mío Que limpio y claro era el río Cuando solo se bañaba tu corazón junto al mío Pero el río pasó un día De largo bajo mi puente Y al irte con su corriente Volvieron las penas mías Yo traté de detener El agua que se escapaba Pero no bajaba clara Y la dejé correr Que locura La del río Que va buscando otro cauce Dejando el suyo vacío Que locura La del río Que va buscando otro cauce El candor suyo vacío Cuando el río baja ciego Arrastrando su caudal Nada lo pide obligar A volver a su venero Cortando amarracuitado Y desviaste a remar Y en un fuga hacia el mar Te perdiste río abajo Música Aún me dan escalofríos Pensar que tu aguita clara La contamina los ríos Me dan escalofríos Pensar que tu aguita clara La contamina otros ríos Aún me dan escalofríos Pensar que tu agüita clara la contamina otro río Ay, cómo me da, ay, cómo me da escalofrío Muchas gracias